El remate estuvo compuesto por 410 cabezas que ingresaron, tenemos que hablar de un 280 abasto, un 120 invernadas. La plaza se movilizó todo lo que hay en Rubobaca, Novillo y Toros, con movimiento de precio del cista, hay un 10% de mejoramiento. No el consumo, que recupera algo de lo perdido, apenas un 5%, porque estamos debajo de los promedios que estuvimos hace 3 meses para atrás. Así que ese, por un lado, es lo que es el abasto. Lo que es el rubro de invernada, se estuvo trabajando con dureza, debido al, ya sabemos muy bien, que todo nuestro entorno que tenemos alrededor del campo, la falta de lluvia, la sequía, que está totalmente ya bien manifiesta, hay una reticencia a la compra de invernada, así que hay que dar más plazos para poder sostener algo de los precios que también retrocedió casi un 20% a la invernada con respecto a hace 90 días. Bien, ¿y cómo es el método de pago, por ahí, por ahí, que no entienden mucho? Bueno, la cooperativa, lo que es invernada, se estipula previamente con el vendedor. Lo normal es vender con 30 y 60 días de plazo, en dos pagos, otros aceptan los 45 y otros van a los 30 y otros dan 60 días libres. Eso depende como cada cual tenga su movimiento y su crédito en la compra de insumos. En lo que es el abasto, la habitualidad es los 35 días desde la venta, desde que se realiza la venta, y bueno, todo lo que es el sistema de pago, se puede elegir pago con cheque electrónico, cheque físico, transferencias y demás, o sea que eso está todo. También se puede comprar invernada en el momento de la venta, de la compra, en un momento que vence la factura, se puede pagar con invernada, con Hacienda, así que también eso es un apoyo, un poquito, un crédito con crédito a los productores. Bien, bueno, Víctor, esto está apoyado por Camil, ¿no? Por supuesto, uno está trabajando acá hace 26 años en la sociedad rural y siempre con la cooperativa Camil. Bueno, eso manifiesta también la importancia que tiene nuestra empresa en confiabilidad de pagos con todo lo que ha venido pasando en los últimos años. Y bueno, siempre Camil contribuye a soportar estos distintos cambios económicos que tenemos y lo más importante es la credibilidad que hoy manifiesta en el presente la cooperativa. ¿Y durante el año van a seguir organizando de este tipo? Sí, el remate de zonas habituales es de cada 30, cada 28 días y bueno, veremos ahora este año si se encara nuevamente el remate especial de gordo de septiembre, siempre y cuando tengamos que la sociedad rural esté de acuerdo en hacerlo y colaborar con nosotros. Así que siempre va a ser el remate mixto, salvo las épocas de vacunación que son dos veces al año donde hay un remate donde no hay invernada debido a que está, expiró el plazo de vencimiento de lo que es la astosis y tiene que cumplirse dentro de ese mes con la vacunación correspondiente. En cuanto a los animales, ¿es más para frigorífico o más para leche? No, hoy los animales que se presentan tenemos el gran componente, el 70% de lo que es vaca conserva de rechazo de tambo y de cría y el resto está compuesto por novillos y consumo, así que hoy por hoy siempre la oferta es mayoritariamente la vaca de descarte, así que el resto está compuesto por, como digo, consumo liviano o novillos pesados, así que dentro de todo lo que tiene la zona que entrega muy buena calidad de hacienda.